¿Qué pasa chicas? La primera vez que veis a... ¿Quién es Lucía? A ver, ¿quieres verla? ¿Quién es? ¿Qué? Lola, Lola Es como el Baby Bon Habéis visto que os ha traído Lola ¿Sabéis? Esos paquetes que hay ahí debajo, los ha traído Lola Los llevaba dentro de la barriga Esos paquetes son vuestros ¿Quieres verlos? ¿Quieres verlos? A ver, lo que he traído Lola a la barriga Ya, a abrirlo ¿Cómo va a lo irme? Lola Lo que será, será Lo que sea, será Será ¿Qué es? Mira a la mami Mira a la mami Parece que no haya parido ni nada ¿Qué es eso? ¿Eso qué es? ¿De qué se lo pediste? De los nuevos El modelo nuevo De los que ya han puesto Madre mía, pues lo llevaba dentro de la barriga Claro Lo llevaba todo dentro Por eso tenía la barriga tan gorda la mami Porque es tío Es un juguete Es un juguete Oye, que bien se aporta Lola con vosotras Parece Lola ¿Qué se le dice Lola? ¿Qué se le dice Lola? ¿Qué se le dice Lola? Muchas gracias Lola Por traernos ese regalo ¿Qué es eso? Un besito Un besito Despacito, ¿vale? Diga, da un besito en la barriga ¿Qué se hace? Ay, no puede No podemos En la barriga Ahí está ahí Aquí da solo la mano Da solo la mano Venga, dale un besito Dale un besito Dale un besito Mira como le toca ¿Qué vais a hacer con Lola vosotras? ¿Vais a jugar? Qué grande eres Lucía ahora Madre mía Mira, sentaos ahí Mira Lola Mira Lola El barrufet Lola el barrufet Mira, mira, mira Qué caras Es un muñeco Es un muñeco Es un muñeco Ahí va a cogerla ya Cuidado la cabeza La cabecita así, ¿vale? Debes que cuidarla mucho, ¿vale? Cuidado la cabeza No se puede tocar nunca, ¿vale? Sí ¿Qué pasa Lucía? A la Lucía, mami A la Lucía, venga A la Lucía, venga Tienes un morro, Carmen Tienes dos hermanas pequeñas ya Tú eres la mayor Y ahora tú Lucía, siéntate para atrás Oye, qué bien te queda, Carmen Siéntate para atrás, Lucía Mira, mira que le da tenis No pasa nada, no pasa nada Pon las manos Así Ay, qué nerviosa Sí, no pasa nada, Lucía No pasa nada, no pasa nada Despacito Ay, hay que cuidar la cabeza Así, muy bien Madre mía, Lucía Madre mía, Lucía Que tienes, eres una hermana mayor también Madre mía, qué cabecilla de alpiste Sí Te gusta Tienes un morro